Tu pelo es la noche, tu refugio es, tus ojos luceros en mi amanecer y tu boca fuente en la que he cansado, en la que he cansado Yo apago mi sed, si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin tener por qué comprende que dentro tengo a un niño triste que teme perderte sin saber por qué y al verte así rondando a solas por mi hogar tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivocoso demasiado para mí y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivocoso demasiado para mí y me dan ganas de llorar cuando entre mis brazos te quedas dormida se me hace mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura y lloro en silencio sin tener por qué a veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar pero es que mi vida me inhibe tu calma la mansa manera de darme la paz y al verte así rondando a solas por mi hogar tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivocoso demasiado para mí y me dan ganas de llorar y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivocoso demasiado para mí y me dan ganas de llorar y me dan ganas que tal vez Dios equivocoso yo quiero que sea